Ya estamos en Francamente, Kenia Velázquez, con invitados para hablar de teatro esta vez. De teatro, música y otras cosas, ¿verdad? Nos acompaña Humberto García e Israel Jiménez, que vienen de trayecto, teatro. Que bueno, regresan la actividad a Los Azulejos. Exacto. Y es con Algo Contigo. Algo Contigo, con eso vamos a abrir la temporada de este año. Y es un espectáculo musical y teatral. Boleros. Hay de todo, fíjate. Por el Algo Contigo. Hay boleros, hay música francesa, hay un poquito de música internacional, por decirlo de alguna manera. Y varios géneros. Hay bolero, hay un poquito de canción francesa, como ya te había dicho. Se enlazan varios textos de autores muy importantes. Está Octavio Paz, está Mario Benedetti, Simbovska, uno de los premios Nobel. Y para nosotros mucho, muy importante, que hay también autores locales. Ah. Sí. Hay textos de Armando Coautli. Son tres textos que vamos a trabajar ahí. Y también textos de Armando. Ah, muy bien. Entonces, pues ya tenemos ahí un... De Armando Holzer. De Armando Holzer. Sí, que es nuestro director del grupo. De trayecto. Exacto. Y no vino hoy. No pudo. Saludos, Armando. Y bueno, esta va a ser una corta temporada de... Sí, es una corta temporada. Empezamos el día de mañana, viernes y... ¿Estarán viernes y sábado? Viernes y sábado, a las nueve de la noche, aquí en el Foro Independiente de los Azulejos. Vamos a estar en una muy corta temporada, doce funciones solamente. O sea, son tres semanas. Son... Seis semanas. Ah, digo, seis semanas, sí. Pero ni tan corta, ¿eh? Ajá. Sí, sí. Teneríamos un poquito antes de Semana Santa. Entonces, lo que es febrero y marzo, pues vamos a estar ahí. Y ojalá nos puedan acompañar. Entonces, un poco poesía y música. Poesía, música y todos los aspectos de... Más gente como un recital, como... Sí. Que algo más... O hay escenificación. Fíjate que hay un poquito de todo, porque hay café-concierto, hay recital, hay música. Bueno, también Israel podía... Teatro. 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 Bueno, yo, la verdad, me siento muy complacido que después de dos años me hayan invitado a regresar al escenario. Ya tenía ese tiempo de no hacer nada así. Y bueno, con la fortuna de que nos dirige Armando Jolzer, ¿verdad? Y sobre todo el tema que tocamos son como los diferentes aspectos del amor. No vemos cosas de amor trágico, por ejemplo, de amor, escenas jocosas sobre el amor y bueno, también amor muy romántico. Entonces, es como muy variado, es muy divertido y bueno, el tiempo se pasa rapidísimo y esperamos que se te la grabe. Pero entonces sí hay un guión con situaciones, pues, no solo música. No. Los textos se insertan. Realmente no. Va intercalado los textos con la música, con la actuación y la poesía. Sí, hay toda una estructura. Bueno, entonces la idea es... Para hacernos una idea, ¿no? Sí, claro. Es presentar todos los aspectos del amor. Desde el aspecto cómico, el aspecto romántico, el aspecto íntimo, el aspecto incluso hasta lumpen un poco. Hay un poquito de todo. Pues Armando siempre es muy reflexivo, ¿no? En cuanto a sus textos, el tipo de música que se agrega. Yo creo que se está viviendo un momento en el que se reflexiona mucho, por ejemplo, sobre el amor romántico. Exacto. ¿No? Estuvo esta reflexión cuando analizaron textos. Sí, desde luego. Están todas las lecturas que puedes tener sobre el amor y no solamente el amor de pareja. Ok. Sino todo el tipo de relaciones que te dan este encuentro y esta cercanía. Entonces hay muchísimos aspectos del amor como tal. No solamente el amor de pareja tradicional. Ok. ¿El desamor o qué? También. Desde luego que es parte del amor. Una especie de fragmentos de un discurso amoroso, diríamos. Sí. Parafraseando ahí a Wart. Sí. ¿Quién más participa? Está participando en lo que somos el equipo artístico, los intérpretes. Está Israel Jiménez, está Gislein Dir, que es una cantante y actriz también. Estoy yo. Y en cuanto a lo que es la coordinación, está Armando como director y Jorge Jauregui nos está asistiendo en toda la cuestión escénica. ¿Sí? Ese es lo que el equipo que formamos. Y bueno, siempre les ha funcionado bien la música en Los Azulejos. Estamos acostumbrados más al teatro, pero... Sí, pero fíjate que no es la primera vez. Sí. Realmente... ¿Estuvieron en Bossa Nova el...? Hemos tenido Bossa Nova, hemos tenido música barroca también. Hemos tenido recitales como tales. Este espectáculo sobre el amor lo hemos tenido ya en varios como módulos. Este es un tercer espectáculo, pero ya hemos hecho antes. Uno que se llamaba Amor de Adeveras, otro que se llamaba Sabor Amor. Y este pues salgo contigo. Que comparten algunos aspectos, pero son muy, muy distintos. Entonces no es la primera vez que... De hecho, la primera ocasión no sabíamos cómo iba a ser la respuesta del público. Cuando Humberto me platicó del proyecto, pensábamos en un fin de semana. Cierto. Y porque yo tenía como un chorro de cosas que hacer. Yo le decía a Armando, no puedo porque mira. No, nomás un fin de semana. Bueno. Y me dice Humberto después del fin de semana. Oye, pues nos piden otra vez. Pues duramos casi dos meses, me acuerdo. Ahora ya mejor programar otro día. Y ahora pues ya lo programamos más tiempo. Así es. Muy bien. Bueno, pues también invitaremos a Armando a que nos platique. Después cuando ya esté el espectáculo en marcha, como está respondiendo el público. Sí. A lo mejor hacer un reportaje. Es la primera actividad del grupo como tal en este espacio. Pero también estamos preparando varias cosas. Tenemos ahorita un taller. Porque la parte didáctica de nuestro grupo también es muy importante. Entonces ya lanzamos un taller con una escuela de comediantes. Entonces la idea es como vincular no solamente la pura actividad teatral o representativa, sino también de formación. ¿Esto dónde va a ser? Esto se está haciendo en nuestras instalaciones, o sea, en mi casa. Son nomás el día. No, realmente ahí tenemos un espacio para trabajar. Y también en las instalaciones del foro. Se va a hacer en varios módulos y bueno. Pero llegaron más inscritos, ¿no? Sí, exactamente. De los que esperaban. Entonces digamos que ya está cerrado el… Por lo pronto sí, pero se van a abrir. Que estén al pendiente. Se van a abrir nuevos módulos, sí. Formación de nuevos sectores aquí en León. Exacto. De eso se trata. De eso se trata. De abrir el panorama, de conectar con más gente y dar la oportunidad a las personas de contactar con esto, con lo que es la formación. Y bueno, tú estás con los cursos de canto también. Yo sigo con los cursos de canto y bueno, ahí siempre hacemos un trabajo interdisciplinario a nivel del grupo y de los proyectos. Esta es como un poquito la parte más directa hacia el público en general, pero también hemos desarrollado otro tipo de proyectos con una dirección distinta. Lo que hicimos en Cervantino, en fin, por ahí estamos. ¿La música del espectáculo es en vivo, es grabada, cantan ustedes? Cantamos nosotros, no hay playback. Sí, estamos trabajando con pistas por lo pronto. Obviamente en un futuro la idea es crecer más el espectáculo e integrar músicos en vivo, pero por lo pronto pues sí tenemos este formato. Te venció muy padre. Exactamente, sí. Entonces hay que recordar fechas, horarios y lugares en los Azulejos. Estreno el día de mañana a las 9 de la noche. Las reservaciones son al 7, 63, 30, 10 en Azulejos. Breve temporada, solamente de aquí a marzo son 12 funciones solamente. Recordemos que es un espacio chiquito, hay que reservar con tiempo. En el restaurante también, se puede cenar ahí, tomar la copa. Tenemos ahí el plus del espectáculo y al mismo tiempo uno puede comer rico, beberse una copa, en fin. Además es una cosa muy cercana con el público, perdón. Perdón, no, comentarles que nuestra intención es que la gente nos vea y que estamos disponibles como para viajar, para ir a otros espacios. Europa, por ejemplo. Cualquier productor interesado. La Casa de la Cultura. Sí, ya lo hemos hecho en la primera edición, sí, hicimos el mismo espectáculo para una convención de alcaldes. Nos invitó a la presidencia para actuar para ellos en la Casa de la Cultura. Después hicimos una presentación en Macomenó, por ejemplo, en el restaurante este que está... Ya dije. Ya dije. No, verdad, está bien. Y estamos en ese sentido, ahora sí, como con más disposición para poder viajar y salir. Muy bien, ya no estás tan ocupado. Sí. Nada más recordar la dirección de Los Azules. Sí, la dirección es San Fernando 107, es en la Colonia Martinica. Y bueno, repito, el teléfono de reservación es 763-3010. Pegadito al malecón. También pueden hacerlo vía Facebook. O mejor, atrás de Zona Franca, digo yo, todo el mundo sabe dónde está. Ah, dale. Somos vecinos. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ambos. Bueno, muy bien. Gracias. Gracias, Kenia. Yo voy a una pausa y hasta por aquí el dirigente, presidente del Comité Estatal del PRD, Baltasar Zamudio, para platicar con él muchos temas con Baltasar. Gracias.